Buenos días, bienvenidos a mi canal Mixteca en Oregon y hoy quiero mostrarles cómo amaneció hoy en Beaverton, Oregon. Si pueden escuchar los pajaritos, cómo es que están ahí cantando, están muy contentos porque cayó nieve. Hace como tres días estuvo un poco de solecito y calientito y hoy amanecimos con nieve. Esta nieve la estábamos esperando desde noviembre, diciembre, enero, febrero, pero no fue así, sino hasta hoy, sábado, marzo. Fue que este, cayó esta nieve y así es como está aquí este parque. Así es como se mira el camino y así es como se miran los pinos. Este es muy poquita nieve que cayó. Eso no es nada, cuando cae, cae bastante, pero aunque sea poquito lo vamos a disfrutar. Ya hay mucha gente caminando y hay unos que otros niños ahí ya jugando la nieve. Así es como... Se escucha y se mira aquí en Beaverton, Oregon. Este arbolito que se mira ya es un árbol de ciruelas, está lleno de flores, pero ahorita no sé si está lleno de flores o está lleno de nieve. Bueno, las dos cosas. Espero que les guste mi video y que este... que dejen su comentario. A las dos de la mañana empezó a caer nieve. Este, mi hija estaba esperando para verlo, pero este... se durmió. Y como este, ella se durmió ahorita tarde, ahorita este, ella todavía está dormida. Pero, en un ratito más, voy a ir por ella y la voy a traer a caminar aquí. Para que disfrute de este lugar que se mira bien bonito. Pues así es como amaneció hoy. Espero que estén muy bien a donde quiera que se encuentren. Y nos vemos hasta la próxima. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!